Bueno, iniciamos este 2018 lleno de muchas expectativas, lleno de muchas ilusiones, queriendo mejorar lo hecho el año inmediatamente anterior. Iniciamos actividades con los niños antiguos, estamos entrenando ahorita con los niños de 12 a 17 años. Sabemos y creemos que con estos niños Barranca Bermeja tendrá una buena representación a nivel departamental y a nivel nacional. Bueno, a partir del 1 de febrero tenemos abiertas todas las inscripciones y todas las convocatorias para que los niños que quieran hacer atletismo, que quieran practicar este bonito deporte, que va en alza y que va en crecimiento, lo pueden hacer a partir de las 4 y media a partir del 1 de febrero en el estadio Daniel Villazapata. Deben llegar con una pantaloneta y con una camisilla y con un tarro de agua y con zapatos adecuados para la práctica deportiva. Allí los estaremos esperando con toda la disposición.